Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vudocarrera con la selección de Francia Porque hoy chicos, veremos la Eurocopa del año 2024 Terminamos ya la temporada en el episodio anterior con el Real Madrid Esa temporada que terminó con el triplete A tope y hoy vamos con Francia Hoy vamos con Francia, la francesa de Mbappé De nuestra tortuga ninja Y con una Francia con la que, a ver Entiendo que somos una de las selecciones favoritas a ganar esta Eurocopa Vamos a ver el equipo Aunque no ha habido ningún cambio realmente Es la misma selección que teníamos, ¿no? El tema central es el que está ahí un poco en debate, ¿no? El tema Baranquín-Pembe, también está en Kun de Upamecano Iré volviéndose un avance de la competición De momento parten con titulares Baranquín-Pembe Que son los mejores Y vienen acompañados de Mañan en la portería Mukil-Emendi-Mundi En los laterales, Kantepo va en Kun Con el centro del campo y arriba Dembélé, Koeman Y Kylian Mbappé Realmente es que es la misma convocatoria del último Barón No hay ningún cambio, solo falta Kamavinga Es el único que se pierde en la Eurocopa por lesión Y el resto son los que conocemos Areola, Koundé, Teo, Upamecano, Diñe como defensa Sahuar, Benzema, Ndombele, Diaby Griezmann Y Eden Roque, es nuestro enchufado También tesier, enchufado Como tercer portero Esto es Francia Esta es la selección Y esta es la Eurocopa que estamos a punto de comenzar Estamos a 20 de junio, empieza el 22 Y bueno Vamos a ver las selecciones que hay, ¿no? Y si podemos clasificar, que entiendo yo que sí Bueno, sí Entiendo yo que sí, no Es que vamos a clasificar seguro Clasificar los dos primeros Y Esos son 4 por 2, 12 No, 4 por 2, 8 Perdón, 4 por 2, 8 ¿Clasificar solo 8? ¿Puede ser que clasifique solo 8? Sí, es que la Eurocopa esta no es como la vida real La vida real creo que son 6 grupos De 6 grupos Clasifica los dos primeros de cada grupo Que ahí sí son 12 Más Los 4 mejores terceros Y ahí suman 16 Y son desde octavos Aquí creo que solo van a clasificar los dos primeros Sí, es que esta Eurocopa no es como la vida real Eh, bueno Pues sí, diría que sí Que solo clasifican 2 por grupo Y Y vamos directamente a cuartos Bueno Vamos a ir viendo los grupos Hacemos un poquito de predicción Como siempre Y vamos viendo Que tal en esta Eurocopa En el grupo Tenemos a Portugal Rusia República de Irlanda E Islandia Portugal entra seguro Y entiendo que Rusia En el B Y la Tierra Alemania Ucrania y Grecia Y la Tierra Alemania Si no hay ninguna catástrofe En el nuestro es el C Eh, tenemos a Países Bajos Polonia y República Checa Pues Países Bajos Y nosotros los deberíamos clasificar Y en el D España, Bélgica, Irlanda de Norte Y Rumanía Pues España y Bélgica Me faltan selecciones ¿Dónde está Italia? Así a ojo Hecho en falta Italia Turquía, por ejemplo Es otra selección Que tampoco veo Eh, no sé Alguna así más fuerte Italia, Turquía Son así las que no estoy viendo En ninguna parte Así, así de las más fuertes No han hecho falta Ninguna más, creo Bueno, pues eso es Esto es, esto es Esto es la Eurocopa Creo que no va a haber Ninguna sorpresa No parece que vaya a haber Ninguna sorpresa Quizás Rusia que caiga En el grupo A Pero El resto me parece Bastante claro Eh, bueno Modric Me están avisando De que Modric Ha acabado el contrato Ya lo sé Y me avisan De que Camavinga Está recuperado Bueno No entraba ya En la Eurocopa No había tiempo Jugará Ya con el Madrid Cuando volvamos Aquí los internacionales Areola Mbappé Benzema Mundi Con Francia Además de Roques y Tessier Que no están en el equipo Actualmente Y de un Camavinga Que se ha caído por la asión En España Va Asensio Con España Va Asensio Con Bélgica Courtois Hendricks Y con Alemania Toni Kroos Esos son nuestros internacionales Haaland por ejemplo No juega con Noruega Noruega no ha clasificado Bueno, es que Noruega Tampoco es de las fuertes Podría haber clasificado Hombre, claro que podría Pero no lo ha hecho Eh Y de hecho aquí lo podemos ver Claro Haaland no ha ido Parece ser que no hay Copa América Parece ser que no hay Copa América Si hubiese habido Copa América Vinicius, Valverde, Casemiro, Milita Habrían ido Y de aquí Tampoco está Serbia Tampoco está Serbia Brahim no ha llegado a entrar Con la selección Creo que le ha faltado continuidad Quizá en el equipo Yo creo que por valoración Podría haber entrado perfectamente Por nivel Creo que podría haber entrado Pero quizá el hecho De no haber jugado tanto Le ha condicionado Y no sé No hay tampoco Muchos más jugadores En la plantilla Esto es lo que hay Pues chicos Comenzamos ya la Eurocopa Francia-Polonia Tenemos hecho Creo Dos partidos ahora en Junio Y el otro lo tenemos ya Pasando la temporada Efectivamente Tenemos dos partidos aquí en Junio Y uno ya en el mes de Julio Habiendo pasado la temporada Y además es el último Contra Países Bajos Si todo va bien Llegaremos a ese partido clasificados Francia-Polonia Es el primer partido No voy a cambiar a nadie En principio Es el primer partido Venimos todos bien Y en simulación visual Todos estos partidos Ya sabéis Tornados en selecciones Todos en simulación visual Que si no Nos vamos a la calle pronto Estamos teniendo un debut Un debut de Eurocopa Lamentable No estamos conseguiendo Generar nada Contra Polonia No sé muy bien Qué deciros Hemos empatado Contra Polonia No hemos generado Absolutamente nada En todo el partido No sé muy bien Qué es esto La verdad No sé muy bien Qué es esto ¿Jugamos algo Contra República Checa? No sé qué deciros No ¿Para quitar a Ancuncu? No sé ¿Vamos a poner a Don Belé Por ejemplo? ¿Vamos a poner a Don Belé Por ejemplo? No, no sé Vamos, por falta de calidad De los jugadores No va a ser No entiendo Por qué no hemos generado De ocasiones antes No sé Polonia ha hecho El mejor partido Defensivo De su historia De toda su historia República Checa Francia Pongo a Don Belé Para ver si esto funciona mejor Oye Que hay que ganar A ver Los partidos importantes Son después Con dos empates Y ganando el País Abajo No vamos a clasificar Pero Pero habría que conseguir Empatar ahora Y ganar el País Abajo No es fácil eso Vamos a dejarnos de tontería Y vamos a ganar La República Checa Entiendo yo Gol de Tomás Susec Al palo a Don Belé Vamos ¡Hombre! Centro de Don Belé Para Mbappé Empate a uno Vamos a marcar otro Por favor Dejamos de hacerle tonto ¡Vamos! ¡Venga! Marca Tanguy En Don Belé El 1-2 Bueno Parece que el gol De República Checa Nos ha hecho despertar Parece que sí Hemos remontado el partido Estamos ahora llegando Creando ocasiones Esto ya tiene mejor pinta ¡Ojo! Le han sacado roja Le han sacado roja a Gufal Y me van a tirar falta desde aquí Pero desde aquí No me puedo tirar la puerta ¿No? A ver Sí Como poder puedo ¿No? Cámbiame No me cambias a... No, no me cambia Pues entonces no me dejes tirar la falta desde aquí ¡Venga! ¡Vamos! Ahí está El 1-3 Otro gol más en Don Belé Que me da a mí Que le va a quitar el sitio A Nkunku ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro que sí! Marca Mbappé El 1-4 Ha tenido que llevarse El rebote Probablemente ha marcado Sí, efectivamente ha marcado Fuera de tiempo Con los rebotes La última jugada del partido Bueno, la última jugada no Ya estaba fuera de tiempo incluso República Checa Que se va con 3 oportunidades de gol Claro En la que ha marcado Y estos 2 tiros que ha tenido al final Pero hemos generado nosotros 14 tiros 11 oportunidades Hemos despertado Cuando ha marcado República Checa El equipo ha despertado ¿Eh? Lo de Polonia ha sido un accidente El comienzo del partido contra República Checa Ha sido un accidente A partir de ahí el equipo ha dicho Oye, vamos a dejar de hacer el tonto Y vamos a empezar a ganar Ese nos va la Eurocopa 4 puntos sumamos 6 los Países Bajos Ganándose el partido Seremos primeros Y viendo el nivel que tenemos Lo normal es que ganemos Por cierto Se me ha olvidado comentar algo No sé si recordaréis Looney tenía opción de compra Pues el Ajax ha ido a pagarla Y Looney no ha aceptado irse Grande Looney Grande Looney que vuelve Vuelve Looney como también vuelven Todos estos que estáis viendo ya por aquí ¿Vale? Son muchísimos jugadores Bueno Teníamos, no sé 15, 20 cedidos ¿Teníamos? Tengo aquí la cifra Tengo 16, ¿no? 17 jugadores cedidos todavía Pues vuelven todos El único que podía quedarse Era Looney que tenía opción de compra No ha aceptado Looney Irse definitivamente al Ajax Así que Nada, pues Pues esa es la cosa Looney vuelve al equipo Vuelven todos Vuelven los 17 Y ya cuando Terminemos este episodio En el siguiente En directo Ya veremos qué hacemos Con cada uno de ellos Pero ya hay algunos jóvenes Que van cumpliendo una edad Y que quizá hay que ir pensando En venderlos Iremos viendo caso por caso Como lo hacemos Habrá otros que habrá que renovar Antes de Volver a poner los vendibles Habrá otros que quizá Puedan tener Un hueco en la plantilla Poco a poco iremos Viendo Todo eso Chicos Comienza una nueva temporada No le vamos a hacer mucho caso Todavía Pero empieza una nueva temporada Y eso siempre es Ilusionante Prepárate para brillar Sí, sí Yo estoy preparadísimo Quedan por cierto Cuatro partidos No sé por qué no estoy cortando esto Corto esto, ¿no? Sí, corto esto Muy bien 1 de julia Vamos a por ese partido Contra Países Bajos Porque aquí no me vais a contar Nada importante todavía, ¿no? Bueno, a la que avanza un día Sí me van a empezar a contar aquí Subida No me molestéis mucho, por favor Es posible Es posible No me molestéis mucho Dejadme avanzar aquí Al día 2 Juego con otros Países Bajos Terminamos con la fase de grupos Con suerte terminamos como primeros Ya estamos clasificados Bueno, no, no te creas, ¿eh? No, no estoy clasificado No estoy clasificado A ver, tendría que recortarme Polonia En la diferencia de goles Tendría yo que perder contra Países Bajos Que Polonia gane Y que Polonia además Me recorte de goles en la diferencia Puedo ocurrir Sí, puede ocurrir Pero no creo Lo que sí está claro Eh, antes de entrar aquí al partido Ni nada Lo que sí está claro Titular Está muy yéndomele Titular está muy yéndomele Vamos De esto tengo yo ahora mismo Cero dudas Eh, agradecimiento a Nkunku Y adiós Adiós muy buenas Hay un jugador que ha jugado En tu puesto En el segundo partido Y que lo ha hecho bastante mejor Francia Países Bajos A ver No son muchos partidos de la Eurocopa Porque después de esto Vamos ya a cuartos y finales Cuartos y finales Y finales en caso de llegar Entonces Aquí hay que Pues Igual hay que tocar un poquito El equipo, ¿eh? Donde, por ejemplo Eh, Teo Y poniendo a Mundi Y en la derecha Mmm Voy a quitar a Pogba Vamos a poner a Hussein Awar Joder, en Don Belén no está bien, tío En Don Belén En serio, en serio está cansado, tío De un partido para otro Pues voy a poner a Benzema Y no a Nkunku Voy a poner a Benzema Y no a Nkunku Y después arriba También hay bastante cansancio Va a jugar Diaby Y vamos a poner a Anton Griezmann Venga, Griezmann-Benzema, tío Griezmann-Benzema al final Es lo que mejor ha funcionado, ¿eh? Griezmann-Benzema Es lo que mejor ha funcionado, ¿eh? Eh, incluso Griezmann atrás, ¿no? Sí, Griezmann atrás y Benzema en punta Con Mbappé en la izquierda Este es el tío que mejor ha funcionado Va a volver para este partido Contra Países Bajos En el que no jugamos El liderato de grupos Que no es poca cosa Y allá que vamos Francia-Países Bajos, chicos Último partido A la fase de grupos De la Eurocopa Alón que llega nuevamente Para The Five ¡Hostias! Pues venga, va a marcar A ver, guay No sé Creo que mañana Podría haber llegado Es que no sé Está siendo una Eurocopa difícil De verdad, ¿eh? No estoy entendiendo Yo muy bien, tío Contra Polonia No generamos nada Contra República Checa Hacemos un grandísimo partido Ahora contra Países Bajos Tampoco generamos absolutamente nada No, no entiendo Ojo, está bien Bueno, viene Mbappé Viene Mbappé No me lo puedo creer Mbappé Tenías a Benzema solo ¿Qué haces? ¿Vamos? ¡Vamos! Ahí está Ferla Mondi Apareciendo No sé por qué estaba ahí Empata el partido El empate nos sirve Para clasificarnos Para asegurarnos Por si acaso Lo de Polonia Pero no nos vale Para ser primero Tiempo de descuento Como no No, no Ya está Está perdido un tiempo ahí Se acabó el partido, chicos Una oportunidad para cada equipo Un gol para cada equipo Y yo me voy a ser segundo Vaya fase de grupos Más lamentable hemos hecho Vaya fase de grupos Más lamentable hemos hecho No sé No entiendo muy bien esto No No entiendo Porque creo que tenemos Equipos de sobra Pero Pero Muy de sobra Tenemos equipos muy de sobra Creo yo Y Y no se refleja No se refleja En En el rendimiento Del equipo en partido Vamos a avanzar Vamos a avanzar un día Porque creo que Queda un grupo todavía Vale Bueno, nos enfrentamos a España ¡A España! Pues Pues a ver A ver Pero esto me está olvidando a mí A fin de ciclo en Francia Un partido Como el que hemos hecho Contra Polonia Como el que hemos hecho Contra País de Bajos En cuartos Y estamos fuera Y estamos fuera Ahora bien Hacemos uno Como el que hemos hecho Contra República Checa Y Probablemente Seamos campeones Esto es así En el grupo A Se ha clasificado República Irlanda Portugal en primera posición No hay ninguna duda No había ninguna duda De eso Y Rusia ha quedado fuera En el B Grecia Gana el grupo Eilaterra en segunda posición Empatada con Ucrania Y Alemania está afuera No, no Es que parece que no es fácil Parece que esto De los torneos seleccionados No es fácil Que no solo me está pasando a mí Es que Grecia ha eliminado a Alemania En el nuestro País de Bajos Ha sido líder Nosotros segundos Y en el D Se ha clasificado España Y Rumanía No, no Es que Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí Cuando Rumanía Se ha cargado a Bélgica Grecia Se ha cargado a Alemania Y por qué no decirlo La República de Irlanda Se ha cargado a Rusia Aquí algo está pasando Aquí, ojo Aquí, ojo Que hay cositas Vale, pues nosotros Segundos del C Nos enfrentamos al primero del D Que es España Y aquí tenemos Los enfrentamientos de cuartos Portugal y Inglaterra Portugal Que además ha hecho pleno Creo que Parte como favorita País de Bajo Rumanía País de Bajos Grecia e Irlanda Yo que sé Grecia ha ganado su grupo Vamos a decir Que va a ganar Grecia Y el España A Francia Guau Me parece igualadísimo esto Y más viendo Lo mal que hemos estado jugando ¿Podemos ganar España? Por supuesto Puede ganarnos España Por supuesto Va a estar Va a estar igualado Va a ser un enfrentamiento interesante ¿Hay una oferta por Odriozola? Tío Es que ahora mismo A mí no me apetece Negociar nada de Odriozola ¿Sabes? Odriozola se queda Se va No lo sé No lo sé No lo sé Tío No lo sé Déjalo ahí tranquilo Oferta por Tessier De la Olympique de Lyon Ojo Tessier 18 millones ofrecen por Tessier Tessier es que tiene buena pinta Lo que pasa es que no tiene sitio Oferta por Haaland Bueno Sí, sí Venga Claro que sí 300 millones Es el City Sí, sí Venga Venga Saludos A ver Vamos al lío ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Estamos bien Físicamente el equipo está ahora mismo perfecto España ¿Con qué sale? Pues lo vemos ahí Sale con una y Simón Carabajal Mario Hermoso Laporte Gaia Dani Olmo De medio centro defensivo Rodri de interior Llorente en el otro lado Y arriba Asensio Yarzabal Y Gerard Moreno Eh Buen equipo de España Creo que mejor el nuestro No sé qué hace Dani Olmo De medio centro defensivo Y Rodri por delante Y vamos a intentar ganar Digo yo Estadio de las Artes ¿Qué se está jugando en España? ¿Está en Europa? Bueno, eh Yo qué sé España-Francia, chicos Vamos A intentar ganar Y meternos en semifinales Venga, que estás buena Coman ¿Qué hace? Coman ¿Por qué ha tirado tan mal? Empate a cero al descanso Igualado de momento Muy pocas ocasiones Tan solo uno para nosotros Vamos a ver Que no se para la segunda parte Vaya pérdida de mierda Vaya balón de mierda Hemos perdido ahí Marca Rodri Rodri No, tío Tirado fuera Chicos, se acaba esto Se acaba esto Nos vamos Me va a eliminar España Hemos hecho una Eurocopa de mierda Es que hemos hecho una Eurocopa de mierda Hemos hecho una Eurocopa de mierda Fin de ciclo Fin de ciclo en este equipo En esta selección No sé No sé por qué este equipo De un momento a otro Ha dejado de competir Porque es que Ha dejado de competir Hemos hecho una Eurocopa de mierda Solo hemos competido bien Contra la República Checa Que ya ves tú La República Checa Se ha acabado Este equipo se ha acabado Yo no sé, tío ¿Ha habido algún cambio aquí en las tácticas? Y yo no me he enterado ¿Alguien me ha cambiado aquí en las tácticas? Y yo no me he enterado No, no, no No, no Son las mismas Son las mismas que tengo en todos los equipos Instrucciones también están Sí, sí Sinceramente No sé qué ha pasado No sé por qué este equipo Con esta calidad Con estos jugadores No ha competido bien No lo entiendo Hemos generado Contra Países Bajos una oportunidad Contra Francia una oportunidad Contra Polonia La Polonia tampoco ha sido mucha más Hemos empatado a cero No sé si ha sido una también Eh... No lo entiendo No lo entiendo Y como no entiendo Por qué este equipo No ha funcionado Yo Eh... Anuncio Mi dimisión Como seleccionador francés Hemos hecho Una Eurocopa Absolutamente Lamentable Y creo que No debo seguir siendo El seleccionador Yo creo que por orgullo propio No debo seguir siendo El seleccionador De De Francia Repito No sé por qué hemos hecho Una Eurocopa Tan mala Por qué hemos competido Tan mal No lo sé No lo sé No lo sé Pero la hemos hecho La hemos hecho Nos ha echado España Que es una buena selección Pero que creo que es peor que nosotros Y así Así está el tema Así está el tema Vamos a ver quién gana la Eurocopa Al menos Eh... Mira Portugal ha ganado Inglaterra Rumanía se ha cargado A Países Bajos Yo flipo con Rumanía Y Grecia ha ganado en penaltis A Irlanda Portugal, Rumanía por un lado Grecia, España por otro Lo más normal es que la final Sea un Portugal-España Lo más normal Que puede ser que no ocurra Pero lo más normal Digo yo Es un Portugal-España La final Voy a avanzar Tres días Voy a avanzar A ver si Vemos algún resultado A ver si vemos algo A ver si vemos algo Seguro que llegarán ahora Tres mil mensajes Dos Mira Pues solo dos Solo dos Pero no Me importa ya Ver quién gana la Eurocopa Ver si por lo menos Es España Quién gana esto Me ha echado España Pero Pero es que yo no sé Si habríamos sido capaces De ganar a Rumanía O a Grecia La verdad Porque es que Visto lo visto Hemos estado bastante mal Portugal ha ganado En cuanto avanza un día Veremos quién es el otro finalista Lo más normal es que sea España Pero no descarto a Grecia He visto La Eurocopa que ha hecho Grecia ¿No? Quedando en un grupo Por el delante de Inglaterra y de Alemania Cargas por favor Estoy esperando que cargue Vale Gracias Por cierto Contra el Leicester La Super Cup de Europa Que la estamos viendo aquí Y efectivamente Portugal-España La final Tendría que haberme dado el resultado Porque he salido Ahora voy a entrar otra vez Tarda media hora en cargar Sí Tarda media hora en cargar Gracias ¿Cuánto ha ganado España? Pero bueno Por la mínima Ha ganado por la mínima Y el 14 de julio del 2024 Final de la Eurocopa Portugal-España 14 Si avanzamos al 15 Sabremos quién gana esta Eurocopa 2024 En la que a mí con Francia Me han echado en cuartos Ya por lo menos que la gana España Tío Por lo menos que la gana España A ver Ha ganado Españita Ha ganado Españita Ha ganado Marco Asensio La Eurocopa Pues sí que ha ganado Marco Asensio España gana la Eurocopa En penaltis Y lo único que nos podemos llevar Es que me he eliminado el campeón Es lo único que me puedo llevar Que me he eliminado el campeón Pero vamos que Hemos hecho No me No he dimitido Porque me elimina España Puede suceder que me elimine España Puedo llevar yo A la selección francesa Y que me elimina España Puedo ocurrir Lo que no puede ocurrir Es que hayamos competido tan mal Toda la Eurocopa Que no hayamos sido capaces De generar nada contra Polonia Que no hayamos sido capaces De generar nada contra Holanda Que hemos generado Uno a jugada todo el partido Y que no hayamos generado Tampoco nada contra España Es que eso es lo que no puede ser Que no hayamos competido Con una selección Que tiene nivel de sobra Para competir Es que la cosa es esa No es que me haya coincidido Con una mala generación de franceses No, no, no Teníamos equipo de sobra Para ganar la competición Y con este equipo de sobra Para ganar la competición No hemos sido capaces De generar nada En tres de los cuatro partidos Que hemos jugado Me parece clarísimamente Que es un fin de ciclo Y que hago bien en dimitir ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva A que probablemente Seamos seleccionadores De otro país Para las próximas competiciones Que vengan Que supongo que será el mundial Así que nada Ya veremos si No sé Brasil Brasil podría ser Tenemos mucho brasileño España Por supuesto Podría ser otro candidato Y si no pues oye Ya veremos Ya veremos lo que nos va llegando Y si no sin selecciones Oye que tampoco pasa nada Que nos estamos parando Ahí quedados por tres Chicos espero que os haya gustado Este episodio No ha sido el mejor Pero bueno Españita ha ganado Tío Y nos vemos Dentro de un par de días Si no me he equivocado Cinco Cinco de enero Cinco de enero Sí Cinco de enero Chicos Cinco de enero Comienzo De la cuarta temporada De modo carrera Con el Real Madrid Chao Nov scriptures Con el Real Madrid Il Mes de enero Venha L胡 Le ๋